Hola, Rubén Rodríguez, Secretario de la Asociación de Artesanos de Rocha. Cuéntame cómo viene todo en la Feria Artesanal de La Paloma. Bueno, estamos trabajando ya, entrando en el mes de febrero, con bastante menos artesanos que en enero. De todas maneras, en enero no logramos completar la feria en su totalidad, porque así como hubieron ingresos momentáneos, también se retiraban. La temporada no ha sido buena y se ha dado, se nota en la gente, o sea, se complica la gente que viene a acampar o a un alquiler de una propiedad y no le dan los números y se tienen que retirar. Hoy por hoy, ¿cuántos artesanos estarían trabajando? ¿Cuántos están, estarían funcionando? Mira, yo no he hecho el cálculo en este momento, pero tenemos una cantidad importante de estanes vacíos. Estaríamos con un 70% de ocupación en los estanes y un 50%, un 60% en las mesas. Es un poco triste, de ser naturista, ver algunos que están cerrados, ¿no? Sí, tenemos un lote, para mejor tenemos en forma correlativa de a tres estanes, que estamos viendo con la otra parte de la intendencia, a ver qué le vamos a hacer, porque podemos de repente trasladar y nuclear a algunos de los artesanos que están quedando para que no queden abiertos y abrir algunos, porque también el tiempo, viste, que ha calculado, está fresco, viento, si bien la lluvia ha cesado, pero este, y la gente que está en mesa, se le complica el armar también, este, se deteriora la mercadería, viste, con la lluvia y, y aparte de eso, este, el viento está frío a la noche, viste, que está en una temperatura de 16, 17 grados y hay que estar sentadito allí atrás de una mesa. Cuéntame, ¿cuáles son los estanques uno considera que estarían funcionando de mejor manera? ¿Ustedes notan eso, por lo menos? No, de mejor manera no, estamos todos en la misma, más o menos. Este, por lo general, gente que tenga artículos de poco monto económico, o sea, de poco valor económico, artículos de 50, 60 pesos, 100 pesos, serían los que estarían trabajando más continuadamente, pero la gente que tiene, este, artículos de buena calidad y de precios, este, como la lana, piezas en madera, algunos, este, hay excepciones, pero no, este, está difícil, tú ves que si te recorre, por ejemplo, los trabajos en hilado y en, este, yalina y esas cosas, viste, esa gente tuvo que aflojar todas, carteras en cuero, o sea, hay más de la mitad de los expositores de eso, porque justamente el problema es que la venta no, no han sido buenas para nada, este, ni, ni con post, ni sin post, ni, no hay, no hay, este, poder adquisitivo en la gente que nos está visitando, es la realidad, hay que sacarse la máscara y decirla, o sea, no podemos, este, estar ocultando porque, este, se nos complica todo, viste, y bueno, está, hay gente que con artículos de menor monto, sí, pero la feria tampoco no la sujeta con eso, no la soporta, este, lamentablemente, esto tiene un costo de mantenimiento y de todo que nos obliga, viste, a mirar con otros puntos las cosas. ¿Ha venido algunas inspecciones por aquí? ¿Cómo lo has notado? Sí, en la noche de ayer, este, estuvo la gente de VPS y andaba también la gente de G.I., este, está, es normal, lo que pasa es que yo pienso que también, este, la mayoría de los artesanos estamos, residentes de acá de Rocha o que vienen de otras ferias que participan, saben, cierto, que, este, que tienen que estar en regla, es una norma, este, lo que más lindo sería también que se fiscalicen lo que son las ventas ambulantes en la calle, este, tanto por la DGI VPS como por la Intendencia, cosa que no ha sucedido, este, que vamos por la calle Solari, por la avenida Solari, y encontramos las, las mesas puestas, y que no son gente de la zona, porque si fuera gente de la zona, la gente le dice, bueno, está, está, se está revolviendo. Hay gente que viene con buenos vehículos, se arma un puesto, no le hace aportes ni a la Intendencia, ni al VPS, ni a nadie, porque ellos ven que vienen y cargan y se van, este, y tú los ves todo el día, y no hay cosa media, que se entra a complicar y que disjusta a los demás, este, a la gente que está participando acá, porque, viste, ellos acá, aquí las que no están, están organizados, este, están, están haciendo sus aportes, tanto a la, a la feria como a la, como a la, a la organismo, y, y esta gente está, no, no hacen aportes, a la mayor, no digo todo, pero, la gran mayoría no están haciendo aportes, y no tienen, porque hay una ordenanza departamental de, sobre feria, que no se puede permitir, este, está votada desde el año 2003, que está en ejercicio, y, este, no está permitido, ni la organización de, de puestos, ni de, de así, este, de venta, en, a mil metros de la feria, del eje central de la feria, lo dice la ordenanza, y fue en el 2003, votado por todos los partidos políticos, en aquel momento eran 28, 29 ediles presentes, todos votaron por unanimidad, un trabajo que se llevó años a hacer, desde el año 98, y que salió en el 2003, y que quedó firme, está firme, este, es una cosa que a veces, este, duele, y que he sabido también que en otras localidades está sucediendo lo mismo, porque, este, por comentarios que he tenido, hay artesanos en la calle, en todos los lugares que hay ferias organizadas, es una cosa que me da hasta complicada. La última, entre los que nos han visitado, ¿qué turistas? ¿Turistas nacionales? La mayoría son nacionales, sí, este, muy poco, lamentablemente, tenemos muy poco turismo argentino, acá por lo menos que se note, y el turismo argentino que ha venido, este, notan, cambios, te lo comentan ellos, ¿viste? Y, bueno, y, este, y demás, la mayoría son turismo, turismo nacional, sí, que, este, pero también, este, más, de nivel económico, bastante complicado, ¿viste? O sea, que salen, pero no tienen para hacer esa, mucha. Mucha letra. Bueno, arriba entonces, y estaremos en contacto en cualquier momento. No, estamos, y vamos a seguir positivos siempre, aunque sea, pero, este, la realidad es esa, este, no podemos engañarnos, este, la temporada, lamentablemente, no ha sido ni cerca de lo que, pensamos que iba a ser baja, pero no tan baja. Acá, por lo menos en esta zona, en la feria, no, 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 no llegó a las expectativas que teníamos.